Nunca ha habido una petición indigna o fuera de la ley. El gobernador es el más interesado en que las cosas se hagan bien, en que seamos muy respetuosos de la norma, en que seamos muy respetuosos del Estado de Derecho y principalmente que seamos muy respetuosos de todo aquello que conlleva a que seamos puntuales en el cumplimiento de la ley. Nunca hemos hecho un planteamiento que pudiéramos considerarlo indigno, ni siquiera lo hemos dado a entender o a acomodar. Siempre hemos sido muy, pero muy respetuosos en lo que ustedes hacen. Y es el compromiso que también vengo a ratificar en esta ocasión con ustedes. El compromiso que también hago de que todos aquellos planteamientos que hagamos en las facultades que tenemos para la integración del tribunal sean apegados a la ley y estimulando a quienes tengan carrera jurisdiccional, a quienes tengan carrera dentro del Tribunal Superior de Justicia. Y esto, por supuesto, espero que sea secundado por el Congreso del Estado. Yo lo he dicho en varias ocasiones y lo reitero. Mis propuestas que sean hacia quienes puedan integrar hombres y mujeres también en la ruta del equilibrio de género deben ser ajustadas, por supuesto, a respetar la carrera de abogadas y abogados al servicio dentro del Tribunal Superior de Justicia. Ratifico mi compromiso y lo voy a decir. Amigas y amigos, magistradas, magistrados, señor Presidente del Tribunal, señor Presidente del Congreso, es de lo más importante el que con eventos como estos ratifiquemos el ánimo, el interés de la gobernabilidad del Estado de Guerrero. Guerrero tiene problemas, pero es nuestra responsabilidad resolverlos. Lo que menos podemos hacer es quedarnos en la queja. Lo que menos podemos hacer es quedarnos en el conflicto. Los guerrerenses, los buenos guerrerenses, las buenas guerrerenses, estamos hechos de un material para mirar de frente, con la cabeza en alto y enfrentar los desafíos que todos los días encontramos en Guerrero, que en ocasiones son muchos, pero entre todos, especialmente hoy, con el Tribunal Superior de Justicia, vamos a salir adelante siempre pensando en Guerrero. ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!